Hay urgencias para este sector en Cienfuegos cuando muy pronto el 14 de julio inicia la zafra. Luego lo harán Caracas y el Antonio Sánchez, por lo que aquí deben asegurar las rutas críticas que aún quedan por solucionar previo a la molienda. La disponibilidad de las vías férreas, el chequeo de maquinarias, así como el mejoramiento de los caminos, son cuestiones en las que todavía no se avanza según el cronograma previsto. En la maquinaria agrícola la situación no está muy compleja, solamente vemos como una amenaza la situación de los caminos por el equipamiento y el gran volumen de combustible que lleva, pero pensamos que eso debe tener solución también. Mientras en los centrales las reparaciones marchan a buen ritmo y se conciben acciones para la atención a los trabajadores que no dejan margen al tiempo ocioso en el mantenimiento de estas maquinarias. Estamos trabajando de 7 de la mañana a 7 de la noche, bien tarde, aprovechando la jornada, los sábados, los domingos. Así lo hacemos aquí una caldosita aquí para los antros molinos, para levantarle el trabajo. Y los domingos trabajamos hasta las 1, 1 o 2 de la tarde. De su encadenamiento con la cercana Alphixa Plus y la unidad empresarial derivados, hay perspectivas para la cercana Zafra. Previa negociaciones con Alphixa, comenzaríamos la segunda etapa de la Zafra, que haríamos 5.500 toneladas de meladura, que esto debe garantizar alrededor de 18 días de trabajo para la destilería de alcoholes finos. Y a partir de ahí entonces esa sería la segunda etapa y nos encadenaríamos con Alphixa. Esto, como te decía anteriormente, está pendiente todavía a una aprobación de la negociación de los precios en los que vamos a fijar la meladura. Si no tuviese solución, pues entonces la Zafra se enmarcaría en una sola etapa. Se acorta el tiempo para el inicio de la Zafra en Cienfuegos, que aún debe cumplimentar acciones con el propósito de una provechosa molienda. Mayelin del Sol, Noticur.